¡Suscríbete al canal! 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 Y con la ayuda de nuestro guante de topo, ingresamos en este sector Perdón, que por aquí no era, me va encima, me va encima, me demoro 3 horas a entrar y me equivoco Bueno, vamos a sacar, nos hacemos pequeñitos, todos unos Minich, o sea, era por allá, pero no en estos momentos, primero tengo que hacer esto, para economizar tiempo, si claro, para economizar tiempo, y pierdo más tiempo haciendo esto, claro, bajamos, y fusionamos piedras de la suerte con este pequeño Minich que hay dentro del agujero, hola pequeño Minich del agujero, veo que tiene muchas piedras de la suerte, perfecto, y perfecto, las dos piedras trabajan muy bien, que ocurría, pues que yo comiera más pizza tío, otra pizza tío, que esta pizza está muy buena, a pesar del hecho de que tiene maíz, como todos son los ambientalistas, ecologistas, como todos son los ambientalistas, ecologistas de las árboles, hacemos crecer unas pequeñas ramitas que nos llevarán al infinito y más allá, mucha mierda ahora nos hacemos grandes, y ahora si, por favor, ahora si podemos ir tranquilamente a ya, podemos ir tranquilamente, podemos ir, podemos ir, podemos ir tranquilamente, saltando islote en islote, perfecto, ahora me tomo otro intento, nomás, no, siete, bueno, tengo nuestros guantes de topo, ingresamos ahora si a este agujero, cavamos, 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 levantamos tierra, subimos, cortamos el pasto como todos unos Lynx jardineros, si no llegaron ofertas de trabajo por Lynx jardineros, no esperaba que llegaran, Lynx está triste, ya no puede hacer florecer su empresa de jardinería, así que ahora se está dedicando a las excavaciones, quiere que le haga propaganda, por eso es que está elutando, ¿no? Lynx es eficiente para toda clase de grava, tierra, mugre, polvo, bueno, roca no, pero tierra, arena, gravilla, él excava todo, lo prometo, no es porque me está amenazando, no es porque si no le digo, CONCHE A TU MADRE QUE ESA MADRE VAMONOS SIN HACER RUIDO, ME ATACO UN ANO, O sea, ahora con un, era como un ano, ya pico, vamos para allá, y en las alturas del cielo podremos hallar de una vez por todas, la pieza del corazón, mierda, y 200 rupias, y caracolas por favor, caracolas, perfecto, 200 caracolas, con esto Lynx es feliz, Lynx es feliz, y puedo comer más pizza, esta es la forma más estúpida de comer pizza, como que comí por, comí alrededor, y hacia el centro de la pizza, y, bueno, no importa, who cares, señora, si la tierra alrededor de su casa crece y crece, el pasto no la deja vivir tranquila, ya, llame hoy mismo a Lynx el jardinero, cavatopo, explorador, excavador de mierdas, Lynx es un trabajador colombiano, bueno, mexicano, es un trabajador mexicano que acaba de escapar de la frontera, buscando nuevos horizontes, ¿también encuentra tesoros bien agua escondida? por favor, contrátelo, antes que sea reportado, jajaja, ok, eso fue racista, llame ahora mismo para pedir su nuevo Lynx el jardinero contador de mierda apodador, oferta válida hasta que sea reportado, hasta que sea deportado, perdón, una de las cosas más racistas que he hecho este día, ¡clari mierda! ya, ahora, el camino era por... no recuerdo, I can remember anything, can you tell me this is true or a dream? perfecto, Lynx cava, cava, cava hacia la frontera, Lynx, cava hacia la frontera, que no te encuentren, ahora hacia abajo, eso, eficiente el cabrón, y, vamos a encontrar otro trozo de corazón a la salida de la frontera, esta es la frontera, Lynx, sé libre, mentira, vámonos, sigue bajo mi control pequeño, no te podrás arrancar con, por nada del mundo, ah, ahora, cual que seguía, ah, perfecto, ahora ya en el Lago Hylian no tenemos nada más que hacer, ya hemos sacado todos los corazones correspondientes al Lago Hylian en un tiempo record de cerca de 10 minutos, perdón, siempre que no grababa, me sentía de verdad nervioso, es como, pasar tanto tiempo sin grabar y volver a grabar es como, no sé, es como tu primera vez que grabas, te sientes ansioso y no te das cuenta y en 5 segundos el agua terminó, y cuando justo te empezaste a firmar la grabación, empezaste a volver un poco a ser tú, después de tanto tiempo sin grabar, eh, te vayas a la mierda porque, coño, te vayas a la mierda, y no te vayas a la mierda, no te vayas a la mierda, ah, no te vayas a la mierda, ya, antes de que me ponga a llorar como un imbécil, y me vaya a mi rincón favorito, de consuero, donde me pongo a llorar en posición, Fetal hasta que Son las 3 de la mañana y ya me quedo dormido Para el otro día de la luz Y como pizza Nos dirigiremos Al bosque Me acabo de terminar la pizza Está muy fatal Chucha, me asustó esa wea Odio Cuando eso pasa Vamos a los colinas del este Tenemos este pequeño Hongo Kayampa Que no se ve muy bien Nos subimos a este pequeño tacón Y entramos a la casita Hongo Kayampa Que está acá Para fusionar piedras Con el hombre caballo Holicó, pero Los dos piedras se encajan Muy bien Que ocurría Y nuevamente estamos todos Ambientalistas Ambientalistas Jardineros Agroescultores Cavadores de tesoros Lo hacemos todo y ya vamos Estamos multifacéticos Somos mexicanos Pues órale wey Que vamos a comernos unos tacos Pues órale Ostia tío Que nos vamos a comer Unas putas enchiladas Pero esa wea Fue como mezcla de coño Con 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 Mexicano Con Ah weón la wea Weón culiao la wea Weón Weón la wea Vamos para arriba Weón la wea Culeao weón Weón fome la wea Fome weón Weón culiao Y arriba En las nubes En los cielos estelares Encontraremos La próxima pieza De corazón Y conseguiremos Un corazón adicional Cosa que siempre Nos viene bastante bien Aparte 200 rupias Y lo que espero Sean otras 200 caracolas Perfecto 200 caracolas Y nos vamos A la concha De nuestra madre Dependiendo de la madre De cada uno Puede ser la concha Bien peluda de tu madre O la concha Bien pelada de tu madre Aquí no hay discriminación Espero que ese tipo Me pegue mientras Veo cuál es El último corazón Que siempre me faltaba Que me costaba Te recuerdo cuál es Ya Perdón El agua El agua y la pizza Como que no combina No hace bien Cuando comen pizza No tomen agua Porque una cosa Pseudo saludable Como el agua Como una cosa No saludable Como la pizza No 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 le hace bien El cuerpo Y empezaya A sentirte mal Y Lo mío Voy a Toma agua y Que te piola Y sea eso Sea la pizza Con agua Que ya de por sí Es una bomba estomacal De Enorme magnitud Le sumamos una uva Que tiene que ser Del porte De ¿De qué porte? De una pelota ping pong Un poco más pequeño Que una pelota ping pong De esta uva La mezcla Te destroza el estomago Así que gente Este es mi último video Si Dios Todopoderoso Si lo quiere Alcanzar a terminar La guía Antes de morir Por indigestión Seré el primer caso Documentado de muerte Por una indigestión De uvas Pizza Y agua Esa forma de morir De un hombre Bueno, un hombre muere así Ya Vamos por acá Hacia este Lugar recóndito Donde ya habíamos obtenido Una pieza de corazón Que se encontraba aquí Vamos abajo Y nadamos Como todas Unas perras en el agua Así A los perritos Subimos Y entramos en esta casa Esta es la sala Esta es la sala secreta Donde venimos a probar Suerte con nuestras piedras ¿Quieres que veamos Si encajan? Ya Como ven Ahora me está pidiendo Que yo Junte piedras con él Para Desbloquear algo Y ahí el por qué Yo estoy Con esta espada Que es distinta a la espada Con la que estaba En el capítulo anterior Eso es por qué Y esto lo tuve que descubrir A la mala Porque estuve Una Media hora Una hora Investigando De cómo mierda Hacer que este tipo Me pidieron encajar Las piedras Tienen que Imbuir el último elemento En la espada Tienen que ir al templo Ingresar el elemento A la espada Y bueno Después salir del templo Como sea la espada Eso es algo que yo No lo grabé Porque eso lo vamos a grabar Para el final del juego Pero ya saben Que tienen que tener Los cuatro elementos Para poder Juntar piedras Con este tipo Así que ahora Que podemos juntar piedras Probamos Y Con ese camino Ah no sé dónde Pero hay un cofre Ah ahí arriba Perfecto Encajan bien Nos traerá una fortuna Y ahora es cuando Todo el mundo se retire Y se va feliz para su casa Pero no weón no Hay que encajar Prueba de piedra Segunda Una segunda Tal y como pasó Con el niño Del moco gigante En la ciudad De la del video pasado Hay que encajar piedras Dos veces Para poder desbloquear El verdadero lugar Donde haya el corazón ¿Sabes lo difícil Que es hablar Durante dos minutos Con una uva en la boca? Yo lo acabo de experimentar Y no es nada Agradable Es como querer escupir algo Y saber que no podés escupirlo Ya bien Ahora sí Mi pequeño amigo Minich El problema es que En estado Minich No podemos viajar Con la ocarina De los vientos Porque el estado Minich Es putamente inútil Para muchas cosas Así que tenemos que Quitarnos primero El estado Minich Antes de poder Continuar nuestra aventura La puta madre Esperamos un segundo Interrupciones de mierda ¿Qué hemos quedado? Una interrupción Cuida larga Perdón Si me mora mucho Bueno igual Con la edición y el corte No se va a ver Que me haya morado mucho Pero pico Bueno Ahí hemos quedado Ah ya recuerdo Ya recuerdo Perfecto Entonces ahora tenemos Que salir de esta De 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 la comunidad Minich Del bosque Porque No se pueden hacer viajes En estado Minich Porque bueno Como todos sabrán El estado Minich Es Putamente inútil O sea ¿De qué te sirve Ser un enano? O sea Perdón Ser pequeño Ser bajito No me malinterpretan Conozco mucha gente Conozco mucha gente Pequeña Tengo muchos amigos De estatura baja Porque bueno Yo Bueno Para mi son bajos Yo mido como 1,90 Para mi Todos los weones Son grandes Son chicos Excepto uno Tengo un amigo Que es más grande Que yo Pero sería El weón Todos los demás Son más chicos Que yo Una botón La que he tenido Que aprendido A vivir Soy un Kyojin Soy un gigante Soy un titán De Shinkeki no Kyojin No olvidar Dichoso Vamonos Y Entonces Vamos a dirigir Nuestros pasos Hacia la cascada No Hacia la ciudadera De Hyrule Si se van hacia la cascada Van a cometer un error Porque la forma más sencilla De llegar al lugar Donde tenemos que ir Es por aquí Se nos ponemos las botas Para correr más rápido Y Mierda No calcule bien el timing Sale Sale Ah conchito Madre Pensé que la iba a pasar Sin hacer Se nos ha sufrido daños Pero Lo que voy a tocar Yo Nos ponemos las garras De topo Y A cabar mierda Y aquí está Nuevamente Link Ejerciendo su labor De minero Link El cabrador de agujeros El minero El todo Y Aquí tenemos La última pieza De corazón Del video Perfecto ¿Qué más habrá Por acá? Bueno Como que Conchito Lo abrí sin querer Se pegará la curva No Tengo poco tiempo Antes de que volva Vamos Cofre Que te apuesto Que tiene piedra Ah no Una caracola 50 No es malo Nunca vienen mal Esas cosas Sobre todo ahora La puta madre La puta madre Oh Fue un segundo Me decía que me había encerrado Espera No se irá a devolver ¿Verdad? Ah puta Que soy bueno Por la chucha Ya Y Habiendo obtenido Nuestra Última pieza De corazón del video Dejaremos eso Hasta aquí Nos veremos En la siguiente parte De The 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 Ah ok Cagabombas Nuestro amigo Cagabombas Me pegó Me empujó adentro No pero acá está Dentro está la bola La bola eléctrica Me va a cagar Ah y ahora son dos Cagabombas La hueá linda Perfecto Ya Antes que saquen más bombas Describimos esta cuestión Es que nos vemos Hasta aquí Nos veremos Si va a sacar más bombas Los Cagabombas Bueno En la siguiente parte De Throw Me han terminado Matando Los Cagabombas Muchas gracias por ver Gente Agradezco Comentario Suscripciones Que compartan Mi video Que no me dan a favor La puta madre Que no se me esconde Acá tal vez no Que no me den Que no es espectacular Y sensual Me gusta Que no se me ven Que no me ven Y todas esas mierdas Que hay en internet Que últimamente Han salido bastantes Mierdas Como que ahora Todos Son Todas Todas en su mierda con un respeto con la profesión sí claro bueno logramos reducir los cabos más aún al parecer y mientras tanto dejaré esto de aquí nos veremos recuerden eso recuerden comer pizza sin choclito porque el choclo es malo es como echarle piña a la pizza con chucha como pizza con piña es como dulce con salado con ácido con mierda que era una pizza ya me voy antes que esto me maten muchas gracias por ver gente los quiero cuídense y la puta más los quiero cuídense adiós para no poder a la mierda tranquilo así que voy a matar a estos no te los puedo matar podré no mala mierda